Buenas tardes, hoy vamos a hacer el pan rústico, para que necesitamos 400 de agua, 120 de suero de leche que ayer hice el queso fresco, 120, y 30 gramos de levadura prensada, fresca. Esto lo vamos a poner 2 minutos, a 37 grados, y a un 2. Una vez terminado el tiempo añadimos 300 gramos de harina de trigo, si queréis hacer el grano de trigo, lo que voy a hacer es triturarlo cada 200 gramos, un minuto al 10, yo en este caso aquí tengo 600, le echamos toda la harina de trigo, le echamos 120 de harina de fuerza, le echamos, vamos a echarle una cucharadita de vinagre balsámico, y una cucharadita de marca, esto es optativo. Y aquí ahora lo que hacemos es amasar, vamos a amasar 3 minutos, voy a poner espiga, 3 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, y ya. Una vez transcorrido el tiempo, vamos a dejar aquí en el bocal hasta que suba hasta el grano. Vamos a dejarlo reposar unos 30 minutos, 40. Ya, como veis, ya ha subido la masa, y ahora lo que vamos a hacer va a ser, volver a poner un minuto a espiga. Una vez transcorrido el minuto, sacamos nuestra masa, aquí ya, he puesto harina para que no se me pegue, y lo voy a hacer hacer, cerrar la masa. Y ahora, con esto, hacemos la forma de la barra. Y ahora, con esto, hacemos la forma de la barra. Y ahora, con esto, ya tiene que hacer, cerrar la masa, y lo voy a hacer. Este tipo de pan, en vez de pan, me gusta más redomito. Y ahora le deja aquí que suba y me he sacado el horno unos 15-20 minutos. Cuando ya han pasado unos 15-20 minutos, íbamos a greñar nuestro pan para meterle al horno. Le damos los cortes y esto lo vamos a poner en el horno, primero a 220 grados unos 15 minutos y luego lo bajaremos a 190 y ya los últimos 20-25 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!